Alconecta, Alconecto de los Reyes, vía 4, Madí, Chapatí, vía 5, Guadalajara, vía 1, la matriz, la mota, el vía 7, guadalajara, vía 2. ¡Gracias! 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 El 735-2024-2024-2024-21772022-2034F Todos fueron, todos fueron, una bomba. Todos fueron. Montete, oye, esta.. He sido una bomba en el tren y hemos tenido.... ¡Aaah! 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 11 de marzo de 2004, 7.39 de la mañana, estación de Atocha. Tres potentísimas explosiones revientan dentro de los vagones del tren que procede de Alcana de Henares. Hay muchos muertos, aún no se sabe cuántos. ¡Aaah! Tres minutos más tarde, otro tren, este procedente de Guadalajara, vía Alcalá de Henares, salta por los aires a la altura de la calle Tellez, justo cuando estaba haciendo su entrada en la estación de Atocha. Cuatro bombas estallan en su interior. Casi al mismo tiempo, a las 7.41 minutos de la mañana, dos bombas han hecho explosión en el tren procedente de Alcalá de Henares, que acaba de salir de la estación del Pozo del Tío Raimundo en dirección a Alcovengas. Algunos cuerpos han salido despedidos y han ido a caer al otro lado de las vías. A las 7.42 minutos, un cuarto tren queda reventado por una explosión. Esta vez es el convoy que procedente de Alcalá de Henares, acaba de iniciar su marcha en la estación de Santa Eugenia, y se dirigía también a Madrid. En total han sido diez las explosiones. Y es evidente que se ha producido una inmensa matanza, que el pánico y la conmoción iniciales no permiten calibrar todavía en su auténtica dimensión. Estaba toda la gente tirada en el suelo, ensangrentada, dentro del vagón había un señor con todas las tripas fuera, luego había otro con una raja aquí, hemos sacado a una persona entre el vagón y andén. Cada vez por el suelo, todo desparramado, todo un vagón, gente ardiendo y gritando. Muy mala carro. Los que no han muerto en las explosiones van abandonando como pueden los vagones y en los primerísimos instantes vagan aturdidos por las vías. Era desesperante, no podíamos salir. Cuando yo me bajé había muchos muertos, muchos heridos. Era horrible. Has tallado y nada, se han salido, pues todo, por la gente que decía que has hecho de cabeza, piernas, manos, cadnes por todos lados. Impresionante. Son de palabras. Los servicios de emergencias, que acuden de inmediato a todos los lugares, se ocupan con urgencia máxima de las víctimas que todavía respiran y dejan para más adelante el rescate de los que ya han muerto. Las imágenes han sido... Pues mucho que se pongan en la tele no... No va a ser nada con lo que... Vamos, con lo que se ha vivido allí. Los vecinos que han presenciado desde sus casas lo sucedido acuden inmediatamente a socorrer como pueden, con mantas y agua, a los heridos. Hola, buenos días. He conseguido acceder a las piscinas municipales cercanas a la estación de Atocha que se han convertido en un improvisado hospital. Aquí hay centenares de personas. Los servicios sanitarios, los podéis escuchar, dan voces de alarma, porque hay personas muy graves. Van a empezar a evacuar en este momento a los que están más leves. La verdad es que esto es terrible. Nadie quiere hablar porque están conmocionados, van llorando, ensangrentados. La ropa, la ropa hecha a jirones en muchos casos. La verdad es que esto es una escena... es terrible. Diez de las personas mueren allí mismo. Otras son llevadas a los hospitales. El número de muertos aumenta sin cesar. A las diez y media de la mañana la Audiencia Nacional informa ya de que hay 125 fallecidos. Pero es una cifra todavía muy provisional que seguirá aumentando dramáticamente con el paso de las horas. El ministro del Interior acude por la mañana a la estación de Atocha y hace allí su primera declaración pública. Las prioridades en este momento es la atención a las víctimas. Hay decenas de muertos y de heridos en las varias explosiones. El presidente del gobierno, José María Aznar, se mantiene informado al detalle por el ministro del Interior, Ángel Aceves, de las consecuencias de esas explosiones. Fuentes del Ejecutivo informan de que el titular de Interior mantiene conversaciones constantes con el presidente del gobierno para dar cuenta del alcance del atentado. A las once de la mañana comienza su reunión el gabinete de crisis convocado por el presidente Aznar en la Moncloa, desde donde se intenta coordinar las labores de rescate y atención a los heridos y el proceso de identificación de los fallecidos. Los líderes políticos hacen las primeras declaraciones sobre lo sucedido. España está de luto. Los criminales terroristas han sembrado Madrid y toda España de sufrimiento y de muerte. No es momento para hablar de nada que no sea del dolor que todos sentimos, de la rabia que nos produce esta salvajada y del apoyo a las familias de las víctimas. Me dirijo al gobierno y a las fuerzas políticas para decirles que este es más que nunca el momento de la unidad democrática frente al terrorismo. Los terroristas tienen que saber que sus crímenes son tan atroces como inútiles. Tienen que saber que cualquier gobierno les dará la misma respuesta y los perseguirá hasta que respondan de sus atroces delitos. Pobres gentes que iban a trabajar en el tren y que han sido físicamente reventados por las bombas que se han colocado. ¡Qué monstruosidad! ¡Qué espanto tan grande! Y nuestro primer recuerdo, el primer recuerdo del gobierno, al que represento como el indakari del gobierno vasco, es para las familias, es para las víctimas, que aún no conocemos quienes son. Avui tots els catalans ens hem de sentir ciutadans de Madrid, víctimes del terrorisme i la barbària. Al costat de la lògica reacció d'indignació i de dolor, tenim el deure cívic de no deixar-nos condicionar. No deixar-nos condicionar pels que volen sembrar el terror. No volem viure dominats per la por. I no hi viurem. Por favor, por favor, ahí, ¿qué tal, vale? Vale, vale, vale. Los heridos son trasladados a los distintos hospitales de Madrid, mayoritariamente al clínico, al Gregorio Marañón y al 12 de octubre. Muchos enfermos leves ingresados en esos hospitales reciben inmediatamente el alta para dejar libres las camas para las víctimas, que están llegando por centenares. Médicos, enfermeras, todo el personal sanitario de Madrid se presenta en sus puestos de trabajo para atender a las víctimas. Los madrileños se vuelcan para donar sangre para los heridos y acuden por cientos a las unidades móviles que se han situado en distintos puntos de la ciudad. Yo tengo 25 años, he vivido toda la vida en democracia y creo que hoy es el peor día de la democracia en este país. Vamos, o sea, más de 120 muertos que van hasta ahora, pues me parece una verdadera salvajada lo que han hecho esta mañana esta gente y creo que deberíamos recapacitar todos lo que va a pasar a partir de ahora. La respuesta es tan masiva que ya a las 11 de la mañana la Comunidad de Madrid pide que no sigan acudiendo a donar sangre y que esperen al día siguiente por si se vuelve a necesitar. Y empieza entonces el peregrinar por los hospitales de los familiares de personas que viajaban en los trenes y que no contestan a las incesantes llamadas a sus móviles. En medio del caos y de la angustia colectiva, la red de telefonía móvil se colapsa varias veces esa mañana. Telefónica pide a los usuarios que limiten el uso de sus móviles a lo estrictamente necesario para poder dejar libre la red para quienes tratan de encontrar a los suyos tras el atentado. Para entonces se sabe ya que las bombas han sido colocadas en los trenes dentro de mochilas o bolsas a modo de equipaje y que la policía ha encontrado varias de esas mochilas con explosivos dentro que no han llegado a estallar. Los TEDx acuden al lugar para intentar desactivar las bombas, pero no lo consiguen. Las bombas acaban haciendo explosión, pero ya sin causar daños. El líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, declara públicamente a primera hora de esa misma mañana que la banda terrorista ETA no tiene nada que ver con este atentado y apunta a lo que él llama la resistencia árabe, es decir, al terrorismo islamista. Pero nadie le cree. En ese momento los españoles no tienen dudas de que la autora de esta atrocidad ha sido la banda terrorista ETA. Y sobre ese convencimiento y sobre el dato recibido por los responsables policiales de que el explosivo utilizado ha sido Titadine, el habitualmente empleado por ETA, se producen las primeras informaciones del ministro del Interior pasada la una de la tarde. El ministro del Interior, Ángel Aceves, ha asegurado que el explosivo empleado en los atentados de esta mañana es el que habitualmente utiliza ETA, según las primeras conclusiones que han llegado los investigadores. Es absolutamente claro y evidente que la organización terrorista ETA estaba buscando un atentado que tuviese una gran repercusión, que generase dolor, que generase miedo con un gran número de víctimas y como he insistido durante estos días, ETA permanentemente estaba en este momento, en este momento preciso, buscando ese objetivo. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. No es la primera vez que ocurre que ante una tragedia de estas dimensiones, además, pretendan sembrar la confusión para todavía multiplicar el miedo y los efectos que pretende la organización terrorista. Y también quiero decir que a ETA, a los que le apoyan, a los que le ayudan, a los que intentan miserablemente sembrar esta confusión, finalmente serán detenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad, serán puestos a disposición judicial y cumplirán íntegramente sus condenas. Los responsables de esta masacre lo van a pagar y lo van a pagar muy caro. Pero, junto a la certeza expresada por el gobierno, en el transcurso de las horas algunas fuentes especulan y cada vez con mayor fuerza, con la posibilidad de que esta matanza pueda haber sido obra de fanáticos islamistas y no de ETA. De momento, no es más que una pregunta que no tiene respuesta. ETA Misiño Música Uno de los pabellones de la Feria de Madrid se habilita como morgue improvisada. Allí es donde van llegando los cadáveres y los restos humanos encontrados para su identificación. En esos momentos, 70 médicos forenses se encuentran ya en el pabellón 6 de IFEMA, realizando las tareas de identificación. Un trabajo en algunos casos muy difícil, dado que hay numerosos cadáveres completamente descuartificados. Y allí es a donde se dirigen los familiares que no han conseguido encontrar a los suyos entre los heridos ingresados en los hospitales de Madrid. Recordamos ese llamamiento que se ha hecho a los voluntarios, a aquellos que tienen un perfil muy concreto, a adultos con capacidad educativa y a ser posible con nociones psicológicas. Se reclama la colaboración de voluntarios con ese perfil para atender a las más de 3.000 personas que se encuentran en el pabellón de IFEMA, en ese pabellón número 6, donde al que se han llevado los féretros con los cadáveres de las víctimas mortales, esas 3.000 personas se han acercado hasta IFEMA con la última esperanza, con la esperanza de que los suyos no estén entre las víctimas. Para atenderles es necesaria la colaboración de voluntarios. Una legión de voluntarios, psicólogos y asistentes sociales se presenta para ayudar a las familias. Se está produciendo una respuesta popular, espontánea, sin ningún rango ni nombre, sino simplemente toda humanidad colectiva. Y como ya ha sucedido antes con la donación de sangre, llega un momento en que hay que pedir a muchos de los voluntarios que regresen a sus casas, porque ya no se necesitan más. La mayor ayuda que podéis hacer ahora es marcharos a casa. No necesitamos más voluntarios, que hay muchísimos voluntarios, hay psicólogos, hay doctores, de todo, y que ahora mismo está todo ocupado. Cerca de las 3 de la tarde, el presidente del gobierno comparece ante la opinión pública. Y aunque no menciona por su nombre a ETA, es evidente que está hablando de la banda terrorista. A esa hora, la cifra oficial de muertos es ya de 186, y se habla de que los heridos son más de 1.000. El 11 de marzo de 2004, ocupa ya su lugar en la historia de la infamia. Los terroristas han querido provocar todo el daño posible. Se trata de un asesinato masivo, que como todo ataque terrorista, carece de cualquier justificación. Pero el terrorismo no es ciego. Han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles. Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han impedido varias veces que viviéramos esta tragedia. Hoy quiero expresar el más sólido respaldo del gobierno a todos sus componentes, y a los mandos de la lucha antiterrorista. Por eso les digo a todos los españoles que no debemos aspirar a nada que no sea la completa derrota del terrorismo. La derrota completa y total. Su rendición sin condiciones de ninguna clase. No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España. Para defender estas causas, el gobierno pide a los españoles que se manifiesten mañana en las calles de toda España. Bajo el lema, con las víctimas, con la constitución y por la derrota del terrorismo, han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas mañana viernes a las 7 de la tarde. Deseo que esas manifestaciones sean tan abrumadoras como el dolor que sentimos hoy. Tan cívicas como el patriotismo que nos hace sentirnos solidarios con todos aquellos que sufren las consecuencias de la acción del terrorismo. Somos una gran nación. Somos una gran nación cuya soberanía reside en todos los españoles. Quien decide es el pueblo español. Y nunca permitiremos, no vamos a permitir nunca, que una minoría de fanáticos nos imponga nuestras decisiones sobre nuestro futuro nacional. A la hora en que el presidente del gobierno se dirige a los españoles, en las instalaciones de la Comisaría General de Información de la Policía, en Canillas, se está inspeccionando el interior de una furgoneta Renault tipo cangú, robada. A primera hora de la mañana, el portero de una casa muy próxima a la estación de Alcalá de Henares, había visto a cuatro individuos encapuchados bajarse de esa furgoneta cargados con bolsas y dirigirse hacia la estación. Avisada la policía y una vez hecha la primera inspección superficial sobre el terreno, la furgoneta se examinara a fondo en Canillas. Y allí es donde se descubre, bajo el asiento del copiloto, una bolsa de plástico con varios detonadores y el envoltorio de un cartucho de dinamita. Y, en la radio de la furgoneta, una cinta de casete en árabe con versículos del Corán. Pasadas las ocho de la tarde, el ministro del Interior vuelve a comparecer ante la opinión pública para dar cuenta del hallazgo de la furgoneta cangú y de lo que había en su interior. Esta mañana me comprometí a darles todo tipo de información que pudiese ser conocida por la opinión pública. Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares, que había sido sustraída en Madrid el pasado día 28 de febrero. Y en el asiento delantero se han localizado siete detonadores. Y también, entre otras cintas, se ha encontrado una en árabe, que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. Esto ha hecho que acabe de dar instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que no descarten ninguna línea de investigación. Insisto, la prioritaria, la que la policía y la Guardia Civil considera, igual que esta mañana esencial, es la de la banda terrorista ETA, pero acabo de dar instrucciones para que no se descarte ninguna y, por tanto, se abran todo tipo de vías de investigación para llevar a la detención de los responsables del atentado de esta mañana. En estos momentos, los datos a que puedo facilitarles, en cuanto al número de heridos y muertos, 192 muertos, 1.421 heridos. Esta mañana, perdónenme que insiste en el momento, pero lo considero importante, esta mañana le dio usted en el plato de la moncola que no le cabía ninguna duda de la autoridad de ETA. ¿Mantiene esa afirmación en este momento? Sí, yo he dicho que él no tenía ninguna duda que ETA y he dicho por qué. ETA estaba buscando un gran atentado en Madrid. Los precedentes que tenemos desde Nochebuena hasta aquí eran evidentes. El modus operandi también ha sido el mismo que el del día 24 de diciembre, una importante carga de explosivo, como había ocurrido la semana pasada, y buena prueba de ello es que teníamos desplegado todo un operativo policial, precisamente tratando de evitar un nuevo atentado de la organización terrorista, más aún con la utilización de mochilas y todos los modos de atentar de la organización terrorista. Por tanto, esto que decía esta mañana era la línea que las fuerzas y cuerpos de seguridad, que el Ministerio de Interior y que yo mismo considero que era la correcta, y que además sigue siendo la prioritaria. Ahora ha aparecido un indicio de estas características, y por tanto nuestra obligación y nuestra responsabilidad es abrir otra línea de investigación, y además venir a contársela a ustedes con toda claridad y con toda transparencia, dado que creo que los ciudadanos tienen derecho a ser informados de las líneas de investigación cuando se ha producido una tragedia de este alcance y de estas características. Minutos después de que acabe la intervención del Ministro del Interior, el diario londinense Al-Quds, que se edita en árabe, informa que ha recibido un comunicado en el que unas llamadas brigadas Abu Habs al-Mazi, vinculadas al Qaeda, se atribuyen el atentado. La policía da poco crédito a esa reivindicación, pero los rumores sobre una posible autoría islamista se disparan. Por primera vez desde el intento de golpe de Estado en febrero de 1981, el rey envía un mensaje a la nación. La barbarie terrorista ha asumido hoy a España en el más profundo dolor, repulsa e indignación. Mujeres, hombres, niños, ciudadanos libres de todas las edades y ocupaciones, incluso de otros países que se acercaban a sus destinos, escuelas y trabajos, se han encontrado brutalmente confrontados con la muerte y el sufrimiento. Un escenario de pesadilla se ha apoderado de todos los hogares españoles para mostrar la cara más cruel y asesina del terrorismo. En estos trágicos momentos, quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza. Siempre estaremos con vosotros, con todos aquellos que sufren las consecuencias de una locura macabra sin justificación posible. El desaliento no está hecho para los españoles. Somos un gran país que ha demostrado con creces su capacidad para superar retos y dificultades. Un país que bien sabe que frente a la sinrazón y la barbarie solo cabe la unidad, la firmeza y la serenidad. Que no haya duda, el terrorismo nunca conseguirá sus objetivos. No conseguirá doblegar nuestra fe en la democracia ni nuestra confianza en el futuro de España. Cae la noche y los miles de personas que no han conseguido encontrar a los suyos en ningún hospital de Madrid acuden al último lugar al que querrían ir. Al lugar al que van llegando aquellos a los que ya no les cabe ninguna esperanza. El pabellón de Ifema, donde están los cadáveres de todas las víctimas de este atentado, que es el más grande de los padecidos nunca en la historia de España. Durante toda la noche trabajan sin descanso forenses, psicólogos y voluntarios. Mientras, en las salas habilitadas para ello, cientos de personas esperan a que un miembro del SAMUR pronuncie el nombre de su familiar, les confirme lo que ya saben y les acompañe a identificar el cuerpo. A las dos de la madrugada, en la comisaría del Puente de Vallecas, a donde se han llevado todos los efectos sin identificar procedentes del tren de la estación del Pozo, una funcionaria policial descubre dentro de una bolsa de deportes azul un teléfono móvil unido por unos cables a un paquete envuelto en una bolsa de plástico. Es una bomba. Una que no ha hecho explosión. Cerca de las cinco de la madrugada, un responsable de los TEDx consigue con enorme riesgo para su vida desactivar esa bomba. El teléfono que estaba conectado al explosivo y la tarjeta prepago que lleva en su interior va a proporcionar las valiosísimas pistas que van a permitir en un tiempo récord las primeras detenciones. Y va a proporcionar dos evidencias más que se conocen pocas horas más tarde. Los análisis realizados por la policía científica dicen que el detonador no es de los que usa ETA en sus bombas y que el explosivo no es Titadine, el habitualmente utilizado por la banda, sino dinamita de la marca Goma 2 Eco. El viernes, Madrid amanece sumido en el desconsuelo. Miles de ciudadanos acuden a dejar su particular homenaje a las víctimas de esta barbarie. No puedo hablar. Todo es horrible, el miedo que pasaba. Que caen las personas que han hecho esto que han disfrutado tantas vidas humanas y tantas familias. Es una vergüenza y se han destrozado familias y esto no hay derecho. Esto no hay derecho. Ese mismo viernes y al término del Consejo de Ministros, el presidente del gobierno comparece ante los periodistas para transmitir básicamente tres mensajes. Uno, su rechazo absoluto a las acusaciones de ocultamiento que se le están haciendo al gobierno por parte de la oposición y de algunos medios de comunicación. No hay en ningún caso, ningún aspecto que se refiera a los atentados cometidos ayer en Madrid que pueda conocer el gobierno que no ha sido puesto en conocimiento de la opinión pública. Incluso, quiero decirle, que yo lo he hecho personalmente. Por lo tanto, me sorprende que nadie pueda decir y quien lo ha dicho debería excusarse que se está ocultando información. porque al secretario general del Partido Socialista y al parecer jefe de la persona que ha dicho eso, ya sospechas, yo le informé personalmente ayer en dos ocasiones de las cuestiones que había. Personalmente. como lo hice con el líder del Partido Popular, señor Rajoy y como lo hice con todos los directores de medios de comunicación escritos de Madrid y de Barcelona. El gobierno, antes de ahora y en tanto dure la responsabilidad que tiene, mantendrá íntegramente el compromiso de transparencia que siempre y sin ninguna excepción ha cumplido con los ciudadanos españoles. El segundo mensaje que Aznar envía insiste en las razones que el gobierno tiene para señalar a ETA como principal sospechosa de la matanza. ¿Es que alguien piensa que un gobierno con dos dedos de frente en España después de 30 años de terrorismo ante un atentado como el de ayer no tiene que pensar lógicamente, razonablemente que puede ser esa banda su autora? ¿Cómo ha ocurrido como es natural a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y también a muchos responsables institucionales? ¿Qué pretendía esa organización terrorista cuando quería entrar la semana pasada en Madrid 500 kilos de explosivos? ¿Qué quería? ¿Qué querían los terroristas que fueron detenidos y que se dirigían el día de Nochebuena a la estación de Chamartín para hacer volar los trenes y volar la estación de Chamartín? El tercer mensaje del presidente del gobierno está dirigido a los inmigrantes irregulares que han sido víctimas del atentado y también a sus familias. Le doy instrucciones al ministro del Interior para que con carácter extraordinario se proceda a la regularización de la situación de todas las víctimas de los atentados de ayer y de sus familias que pudieran encontrarse en situación irregular en su condición de inmigrantes. Quiero comunicarles además que el Consejo de Ministros ha acordado conceder a solicitud de los afectados la nacionalidad española por carta de naturaleza a las víctimas y los familiares directos de esas personas de otras nacionalidades que lo solicitan. Quiero comunicarles también que el gobierno ha autorizado que 140 millones de euros del fondo de contingencia sean destinados inmediatamente a indemnizaciones y a la atención de las víctimas y de sus familiares. En la mañana del viernes son enterradas las primeras víctimas una vez que los forenses han incluido las autopsias de todos los cadáveres aunque sólo han podido identificar a 125 de ellos. El periódico Proeta Ragara y la televisión pública vasca informan en la tarde de ese mismo día viernes que un comunicante anónimo al que ambos medios conceden credibilidad ha telefoneado para insistir en que la banda terrorista ETA no ha tenido ninguna responsabilidad en estos atentados. A esas horas más de 11 millones de españoles salen a las calles de todos los pueblos y ciudades del país para expresar su repulsa su indignación y su consternación por la terrible matanza perpetrada en Madrid. Esta es la mayor manifestación de duelo y de ira que se ha producido nunca en la historia de España tan frecuentemente golpeada por el terrorismo aunque jamás con la trágica magnitud de ahora. ¡No estamos todos! ¡Basta los centros! ¡No estamos todos! ¡Basta los centros! ¡Vivamos todos! ¡En el centro! ¡En el centro! ¡En el centro! ¡Vivamos todos! En Madrid la familia real preside la manifestación a la que existen todas las autoridades del Estado y casi dos millones y medio de personas que marchan tras el lema decidido por el presidente Aznar con las víctimas con la constitución y por la derrota del terrorismo. ¡Unidos! ¡Hamos de ser venidos! ¡Unidos! ¡Hamos de ser venidos! ¡Unidos! ¡Hamos de ser venidos! 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 Pero en la manifestación de Madrid a los gritos contra los terroristas y el recuerdo de las víctimas se suman otros gritos que acompañan el paso del presidente Aznar y los miembros del gobierno y que exigen que se identifique de inmediato y con absoluta claridad a los autores del atentado. ¡Hen asido! 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 Sábado 13 de marzo, víspera de las elecciones generales Los cadáveres identificados son ya 153 Los familiares y amigos siguen enterrando y llorando a los suyos Pero junto al formidable drama humano que supone esta matanza La vida política española se agita en un estado de tensión nunca visto hasta ahora A las 8 y cuarto, el ministro del interior comparece de nuevo ante los periodistas Creo de relevancia informarles que a primera hora de esta tarde Se ha producido por miembros del cuerpo nacional de policía 5 detenciones 3 de ciudadanos de nacionalidad marroquí 2 ciudadanos de nacionalidad hindú Y hay otros 2 españoles de origen hindú Que en estos momentos se les está tomando declaración Todos ellos por una presunta implicación en la venta y falsificación del móvil y tarjeta Que se encontraron en el bolso que no llegó a explosionar Alguno podría tener relación con grupos extremistas marroquíes Pero son todavía muy pronto para establecer la determinación precisa de ese grado y de esa vinculación Insisto, es el inicio de la investigación Pero desde luego abre una vía muy importante para avanzar Las detenciones de las que habla el ministro del interior se han producido hacia las 3 y media de esa tarde Dos de los hindúes detenidos son dueños de una tienda de decomisos en Alcorcón Ellos son los que identifican al hombre al que vendieron un lote de tarjetas de teléfono móvil Entre ellas, la tarjeta que llevaba el teléfono de la mochila bomba que no llegó a explotar en el tren del pozo El hombre identificado es un marroquí, Jamal Zugam Que regenta un locutorio en el barrio de Lavapiés El hombre identificado es un marroquí, Jamal Zugam